evitar esto. Bueno, más allá de papel de baño y productos de limpieza, las compras impulsadas por el miedo a los posibles efectos del coronavirus también han llevado a un incremento en la venta de armas en los Estados Unidos. ¿Cómo es? Yo no entiendo. Agolpando a decenas de compradores en las almerías de ciudades como Los Ángeles, es decir, mucha gente va a las tiendas a comprar armas de fuego. Largas filas de compradores se vieron este fin de semana frente a tienda, perdón, de armas como Martin B. Redding en Culver City, en el condado de Los Ángeles, haciendo que la tienda colocara un mensaje en su cuenta de Facebook disculpándose con los clientes por no permitir pruebas en alguna de las armas y no poder atender, no poder atender toda la gente, ¿verdad? Esto es terrible. Y ahora algo así del condado de Los Ángeles, Villanueva, la mayor autoridad de la seguridad en la zona, lamentó que miles de angelinos hayan tomado la decisión de comprar armas en estos momentos. Esa compra de armas es una compra de pánico, pero nosotros estamos disponibles y visibles en todas las comunidades. No necesitamos que nadie nos asista. Estamos listos para defender al público. No necesitamos ayuda a Severo en rueda de prensa en la sede central. Es decir, yo creo que la gente se está comprando armas de fuego. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Van a matar el virus con las armas? Yo creo que todo el que se acerque. No, no, pues eso me preocupa. Que tenga el coronavirus, ¿será que lo van a matar? No, usted sabe que hay mucha gente que tiene sus problemas que no son atendidos. Es una locura. Pero ¿cómo que se incrementa la compra de armas? No, no, no. Es una locura. Definitivamente. Usted trajo ahí, a usted le gusta enchinchar, enchinchar. Cambiando de tema, yéndonos del coronavirus a otro virus. Bueno, afectó a muchos. Sí, sí. Hay muchos que no se han levantado. El corona blanco, pues. Ay, yo no sé. No, azul sería. Yo no sé, pero hay muchos que no se han levantado. Hay muchos que no salen y no tienen el coronavirus. Que no lo creen. Lo siento mucho por un amigo. Sí, sí. Un amigo. Mucha gente. Que yo quería realmente que él ganara. Sí. Quería, sí, porque lo merecía. Pero el pueblo decidió. Lamentablemente no se le dio y debe ser un choco. Para muchos, para muchos, hay muchos que no se sienten, hay muchos que ni siquiera tosen luego de las elecciones y ya los resultados de estas elecciones del domingo. Y hay unas, hay diferentes situaciones. Se está contando, recontando votos en Navarrete, en Tamboril, en Canca la Reina, en Guatapanal. Porque la diferencia fue muy leve. En el caso de Navarrete, el alcalde actual, que es el que ha sido declarado como ganador en este caso. Él dice que están pidiendo el conteo. Él está de acuerdo. Tito Bueno. Tito Bueno. Él dice que está de acuerdo, que se verifique, que es muy, muy sensato. Tito Bueno, en lo que pude escuchar. Vamos a poner un poquito sobre el audio que tenemos. A ver si se escucha bien ahí. Escuchemos a Tito Bueno, alcalde de Navarrete. Tito Bueno, alcalde de Navarrete. Son bastantes. Y esos votos nulos hay que revisarlos por ley. Así es. Muy sensato. Claro. Él es que está ya designado como, o dado como ganador, pero él dice, se tiene derecho a la revisión. Lo más importante son los votos observados. Observado. Porque a algún lugar irán. Claro, claro. Con los nulos hay un punto. Puede haberse designado o determinado un voto nulo y que después se diga, no, espérate, mira, fue la mancha o fue esto. O sea, que puede haber uno o dos votos, quizás no más, que puedan ser válidos luego de una verificación en conjunto y una verificación sensata. La diferencia, estamos hablando que la diferencia en algunos lugares, en Navarrete, por ejemplo, es de 69 votos. 69 votos, cualquiera echa el pleito, porque se podría, en Navarrete es un municipio no tan pequeño, entonces podría variar. Como diría también en otros lugares, hay revisión. Yo me imagino que una boleta, no sé si es así, que una persona haya votado, por ejemplo, por dos regidores de un mismo candidato de alcalde, ese voto es nulo para la parte de los concejales, pero le suma al alcalde. Entonces, esa es la discusión. Entonces, ¿de quién será el voto? No, ahí para el regidor es nulo. No cuenta para el regidor, porque no se supo la intención. Yo creo que debemos seguir aprendiendo cómo se vota. Nosotros mismos vamos a tratar de educar para las próximas elecciones. Nuestra compañera Maggi va a venir con una boleta y va a indicar cómo se vota ya más adelante, ya salió ahí. Pero sí, sí, vamos a preparar esto con una boleta para decir, mira, usted vota aquí, vota allá, por fulano, por fulanito, para educar a la gente y que se entienda bien. Miren, señores, se ha hablado mucho de los resultados, que todavía hay algunas cosas que eso no va a hacer nada, ya va a cambiar este panorama que hay. El PRM ganó y fue el gran ganador de las elecciones del pasado domingo 15 de marzo. ¿Por qué fue el PRM el gran ganador? Lo primero es que el presidente de la República había dicho en febrero, antes de las elecciones que estaban pautadas para el 16 de febrero, que iban a pintar el país de morano. Eso lo dijo el presidente de la República. Bueno, eso lo dijo el presidente de la República. Esto no es un montaje, lo que vamos a ver ahora. Esto lo dijo el presidente en el Club San México, en el sector de mejoramiento social ahí en Ejido. Y él habló de eso, el presidente de la República, hizo un desafío que no quería ver a la oposición con Lloradera y Pataleo. Eso lo digo yo. Pero eso más o menos fue lo que quiso decir el presidente, porque lo que iba a pasar el 16 de febrero sería el reflejo de lo que pasará el 17 de mayo. Entonces, vamos a ver este video con respecto ya a lo que yo dije, después seguiremos comentando. Adelante, señor presidente. Adelante, Danilo. Y el cuento es, el nuevo cuento es que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así, que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Eso lo dijo el presidente de la república, Danilo Medina Sánchez. Es un acto aquí en Santiago, en el club del Sameji, Club Sameji. Eso lo dijo Danilo Medina, que no quería esto. Y después el cuento es que no va a depender. Él decía que el triunfo de mayo no iba a depender de la selección de febrero. Exacto. Entonces, en este caso, ya como fue ahora en marzo, eso es, que en marzo no le va a afectar. Él decía que lo que pasaba en febrero, pero no lo que pasa en marzo. Ah, bueno. Ya sabía que se iban a suspender en febrero. Bueno, yo no sé. Él decía lo que pasaba en febrero, no lo que pasa en marzo. Pero él dijo... Él fue claro, fue en febrero. Él dijo que lo que iba a pasar en febrero, ya usted tendría la puerta, ya estaría en la puerta del triunfo de mayo. Bueno, pero qué... Eso lo dijo el presidente de la República. Entonces, vamos a ver ahora... Ellos dicen que nada más fue un 2%, que eso no... Está bien. Que fue un empate técnico, dicen ellos. Con casi todas las alcaldías del país perdidas, pero fue un empate técnico. Vamos a ver un cuadro, entonces... Somos locos. Que hay un cuadro, vamos a ver un cuadro que lo está promocionando el gobierno para tratar de minimizar el triunfo de la oposición, del PRM. Hay un cuadro bien interesante. Aquí está interesante. Pero, 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 ya eso es, ya eso es, eso es como... No, pero... Es un lloriqueo. Está bien, pero ellos se están defendiendo y tienen todo su derecho. Ahí se sabe que no hay armas, es que tú no puedes defenderte de esta manera. Ellos tienen su derecho. Ahora, vamos a ver si hay coherencia con lo que dijo el presidente, con lo que había dicho Gonzalo en campaña y lo que ocurrió el domingo. Ese cuadro, gracias al Caribe. Sí, una cortesía del Perú del Caribe. Esa es una promoción. Así van los resultados de las elecciones municipales 2020. ¿Usted cree que yo voy a estar promocionando algo donde yo, que tenía la mayoría, y estoy perdiendo? Exacto, pero ellos dijeron que el país completo, lo dijo el presidente de la República, sería morado. Ellos lo dijeron. Sí, pero claro. Incluso para mañana voy a traer, no, para mañana voy a traer el mapa presentado por el presidente de la República ese día. El mapa lo voy a traer mañana, si Dios quiere. El mapa presentado por Daniel Medina, donde hizo un desafío, ellos estaban muy seguros, los pledeístas, que iban a pintar el país de morado, pero la pintura o se les perdió, se la robaron, o no sé qué pasó, porque se la cambiaron. Yo sé que se la cambiaron. Se la cambiaron. Y fue de color blanco. Pero mire, mire, yo... Oiga esto, oiga este número, antes de... Si podemos poner la imagen nuevamente. Sí, el PLD y aliados, señor director, con la imagen otra vez, ganaron 174 posiciones, 1.180.477 votos, 1.52% de diferencia, dicen ellos. Y el PRM, 42.48%, el PRM y aliados ganaron 182 posiciones y obtuvieron 1.224.199 votos. A nivel municipal, donde ellos se supone, porque ellos, ¿quiénes controlaban? O sea, ¿quiénes controlan los ayuntamientos aún? ¿Quiénes lo controlaban? Hasta el 24 de... del próximo mes. El PLD. Entonces se supone que ellos tenían el control. Sin embargo, la fuerza del pueblo, con el apoyo del PRM y el reformista, con Hanoi, ganó en San Juan. ¿Y qué es San Juan de la Maguana? ¿Es la tierra de quién? ¿Es la tierra mía? ¿O la tierra suya? ¿Qué sepa? ¿Es la tierra del presidente? ¿En San Juan? ¿En San Cristóbal? Esa gente son malos. ¿En San Cristóbal ganó, o estaba arriba en los números, el hermano del presidente del PLD? ¿En Puerto Plata? ¿En San Cristóbal? ¿En Puerto Plata? ¿En San Juan de la Maguana? ¿En San Juan de la Maguana? No se sabe, no aparece en Puerto Plata. ¿Qué? Algo inexplicable. Sí, el PRM ganó. Miren, lo que vamos a hacer, vamos a una pausa y vamos a detallar, diciéndolo rápidamente, cada uno de los municipios que ganó el PRM, que ganó el PLD y que ganó el PRD ganó en 14. ¿El PRD ganó quién? Dicen que ganó en 14 municipios. ¿14 quién? Miguel Vargas. ¿El PRD ganó 2? No, Miguel Vargas dice que ganó 14. ¿2, hermano? Vamos a ver. Yo se lo voy a decir ahora, quédese ahí, vamos a una brevísima pausa. No se muevan, buenos días. No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan.